O conseguir un buen lugar en el concurso que organiza la OTI es de vital importancia para las personas que participan en él. Y nosotros tenemos una de estas personas aquí esta noche, trabajando con nosotros en su doble faceta de compositora e intérprete. Ganadora con Que Alegre va María en el año 73 y el año 78, consiguiendo un honrosísimo séptimo lugar con su bellísima canción La Casa Extrañará, Escuchemos a Imelda Miller. Que Alegre va María Caminando por la ciudad Platicando A su niño va A su niño Que pronto vendrá Que Alegre va María Y que tierno es su caminar Con su cuerpo tan lleno de amor Y que feliz va María María, María No comparte en la espera Cuenta sola los días Nadie extraña, María Nadie extraña a María María, María, María Qué orgullosa es María Cuando ve su figura Cuando ve su figura Refletada en un cristal Que Alegre va María Que alegre va María En sus ojos no hay soledad En sus ojos no hay soledad En sus ojos no hay soledad En su piel en sus ojos no hay soledad Y en su tierna figura María, María María, María Hoy el mundo es tu mundo Hoy tu cuerpo es la vida Y tu esfera es el amor Qué alegre va María Caminando por la ciudad Platicando a su niño va Haz un niño que pronto vendrá Y de las hojas que juntos harán De las hojas que pronto Él crea María María Hoy, hoy el mundo es tu mundo Hoy tu cuerpo es la vida Y tu esfera es el amor María, María María, María Que alegre va María María, María 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 Crédito Gracias.